Buenos días chicos, quien les habla es la doctora de Linda de la Cruz. Vamos a empezar la primera clase que es historia clínica y síndromes reumatológicos. Por favor, si tuviesen alguna pregunta durante la presentación de la clase, bienvenidos, pueden levantar la mano. O si no, también pueden escribir en el chat. Buenos días Flavia, buenos días con todos. Camila, Mirko, Ariana. Camila, Mirko, Ariana. Gracias. 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 ¿Qué es el diagnóstico? Listo, chicos. Empezamos. En reumatología, así como en el resto de especialidades clínicas, para hacer el diagnóstico de tu paciente, lo que tienen que hacer es una historia clínica bien detallada, que va a iniciarse con filiación, antecedentes personales, familiares, fisiológicos, anamnesis y luego posteriormente, y muy importante, el examen clínico. Después de hacer esas evaluaciones, las preguntas, tenemos que distribuirlas todo el resultado, toda la información en síndromes para poder hallar nuestro diagnóstico, ¿sí? Ahí vamos a tener una sospecha diagnóstica y luego vamos a usar de los exámenes de laboratorio complementarios, como su nombre lo dice, complementan más, no son los importantes, los más importantes para hallar tu diagnóstico. Ustedes saben que para hallar el diagnóstico de algunas enfermedades reumatológicas, no solo nos basamos en la parte clínica, que es la base, también existen anticuerpos específicos para cada enfermedad. Sin embargo, esos anticuerpos específicos son guías y de aquí en adelante quiero que tengan claro esto. Pueden tener un paciente ustedes con anticuerpos positivos para cualquiera de las enfermedades difusas de tejido conectivo o por alguna varculitis, pero si es que no tienen la clínica está totalmente asintomático, esos exámenes de laboratorio no cobran importancia, ¿sí? Y lo vamos a ver en adelante, ¿por qué? Porque existen muchas otras causas de anticuerpos que pueden ser positivas sin la necesidad de tener la enfermedad reumatológica de fondo como diagnóstico definitivo, ¿sí? Así que los anticuerpos, los exámenes complementarios son de ayuda, mas no son lo principal para hallar nuestro diagnóstico. Es por eso que nuestra primera clase es historia clínica. Listo. Empezamos aquí con filiación. Esta área es de vital importancia, puesto que necesitamos tener el dato del paciente, ¿sí? Necesitamos saber el nombre, su edad, su sexo, su lugar de nacimiento. ¿Por qué hasta ahí es importante? El nombre porque ustedes tienen que darle un poco de un trato personalizado a su paciente, por su nombre, por su apellido, mas no por el número de cama, ¿sí? Tienen que saber el nombre y el apellido de su paciente. Porque lo mismo, ustedes les gustaría que le traten por su nombre, mas no por el número de alumno número 44, número 30. Por supuesto que no, a nadie le gustaría. Entonces, siempre tenemos que tener un trato personalizado con tu paciente. Y qué mejor que te digan por tu nombre, ¿no? ¿A Yumilka? Yumilka. A mí, de linda, de linda. Si no me quieren decir doctora, perfecto, ¿no? De linda, perfecto. Ese es mi nombre, ¿no? Y me siento tranquila y feliz. Igual a tu paciente, ¿sí? La edad es importante. ¿Por qué? Porque hay enfermedades de niños, de adolescentes, de adultos jóvenes, jóvenes, de mujeres en edad reproductiva, de adultas mayores, de adultos mayores, ¿sí? Es muy importante la edad. Si bien es cierto, vemos pacientes en reumatología de todas las edades, desde bebés hasta adultos mayores. Y en cada etapa existe prevalencia de ciertas enfermedades. Es por eso que es importante constatar la edad. El sexo. Por supuesto que también es importante el sexo. Por ejemplo, la CDTC, las enfermedades difusas de tejido conectivo, es más frecuente en mujeres. Las espondilotropatías seronegativas es más frecuente en varones. La enfermedad por cristales es más frecuente en varones. ¿Sí? Y dependiendo, por ejemplo, en el caso de las vasculitis, hay vasculitis que es predominantemente de mujeres. Por ejemplo, la edad de Takayasu es más frecuente en mujeres. ¿Sí? Entonces, cada enfermedad tiene su frecuencia tanto del sexo como de la edad. ¿Ya? El lugar de nacimiento también es importante, porque hay enfermedades que tienen que ver con la ubicación geográfica. Por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, de la ruta de la seda. El síndrome de Sjogren, que es una enfermedad que está dentro de las enfermedades difusas de tejido conectivo, su mayor prevalencia está dada en la ruta de la seda. ¿Sí? La fiebre del Mediterráneo, que son enfermedades autoinflamatorias, fiebres familiares, también está por esa zona. ¿Sí? Y dependiendo el lugar de nacimiento, también hay respuesta o no al tratamiento. El lupus, el tratamiento de lupus en Europa, en personas nacidas en Europa, es diferente a personas que han nacido en Latinoamérica. ¿Sí? En los europeos, el tratamiento que más responden, por ejemplo, es a micofenolato frente a una glomerulonefritis. En cambio, en los latinos, nos va mejor, no digo que no nos vaya bien, pero nos va mejor con ciclofosfamida, antes que con micofenolato. Ya, entonces, hay que ver el lugar de nacimiento, también, de tu paciente. Procedencia es importante por algunas enfermedades endémicas, por ejemplo, que proceda de la Victoria, del Cerro Alpino, hay mayor prevalencia de tuberculosis en esta zona que un paciente que provenga de San Isidro, Miraflores. Y con eso no estoy haciendo discriminación, sino que nosotros los médicos debemos de saber las zonas más prevalentes de algunas enfermedades. Igual, por ejemplo, del dengue, que también puede tener fiebre de origen desconocido y uno creer que tenga una enfermedad hematológica porque también da dolores articulares, finalmente, desde el lugar de su procedencia. O en lugares donde, en el caso del dengue, haya agua acumulada o estancada. O también en nuestros mismos distritos, en la actualidad, muchos de nosotros tenemos nuestras plantas acuáticas como el bambú, que a veces lo utilizamos como fuente de suerte, de buena energía, y muchos, yo les aseguro que acá mínimo unos días tienen un bambú en casa. Entonces, ahí se puede acumular el mosquito que nos produce la transmisión del dengue y producir la enfermedad, ¿no? Es importante la procedencia. Igual, el domicilio para cualquier emergencia, el estado civil también, porque eso puede influenciar en su estado emocional. Es diferente a una persona soltera, a una persona casada, divorciada, viuda. El trato que tú le vas a dar es distinto. Es más, es importante que tú sepas que tu paciente puede ser viuda y, por ese lado, ir ahondando algunos temas más adicionales acerca de su esposo, acerca de su parte psicológica emocional que quizá esté desencadenando algún problema reumatológico, algún síndrome depresivo que esté ya después desencadenando la enfermedad o complicándole. La ocupación también es importante porque hay ocupaciones que hacen que sea un factor de riesgo para ciertas enfermedades, como para mencionar. Por ejemplo, los estibadores, los que cargan, hacen muchas actividades pesadas, con gran actividad intensa de fuerza, energía, pueden tener riesgo de tener artrosis en la columna, en la rodilla, en las caderas, ¿sí? A diferencia de una persona que es secretaria, ¿no? Que escribe todo el día en la computadora, está escribiendo, o muchos de nosotros estamos muy metidos en la computadora escribiendo, utilizando el mouse, podemos tener una patología que se llama síndrome túnel carpeano, que se caracteriza por parestesias en las manos del primero hasta la mitad del cuarto dedo de la mano. Entonces, ¿eso por qué? Porque hay afectación del nervio mediano, hay una compresión a nivel de la muñeca. Entonces, cada ocupación tiene una predisposición para hacer ciertas enfermedades. El grado de instrucción también es importante porque hay personas que nos van a entender fácilmente lo que le explicamos en cuanto, por ejemplo, a adherencia al tratamiento que a otras, ¿no? Por ejemplo, en la artritis reumatoide o el grado de instrucción es en realidad un factor de mal pronóstico, ¿por qué? Si su grado de instrucción es nula o baja, el pronóstico va a ser malo. ¿Por qué? Porque en realidad le vamos a instruir acerca del tratamiento, de la importancia de la adherencia al tratamiento, le vamos a explicar acerca de las funciones del corticoide, del metrotexate, de los dimarts, y probablemente no capten la información como deseamos, ¿sí? Entonces, porque el corticoide, como ustedes saben, y lo van a ir aprendiendo ahora en adelante y en la práctica, calma todo tipo de dolor. Ustedes le colocan un corticoide de depósito a tu paciente con artritis reumatoide hoy día, al día siguiente, hoy día está en silla de ruedas con mucho dolor, intensidad 10 de 10, al día siguiente, va a estar caminando y va a creer que ustedes le sanaron un milagro. El doctor es el mejor médico del mundo porque ahora camino, ¿no? Pero el corticoide no es la solución, ¿sí? El corticoide no va a evitar que se deforme, el corticoide no va a evitar que quede incapacitado. Momentáneamente calmará el dolor, pero la enfermedad seguirá avanzando, seguirá erosionándose, el hueso y va a quedar incapacitado. Entonces, ahí hay que explicarle que la base del tratamiento no es el corticoide, es una terapia puente para que hasta haga efecto los DIMARS, los fármacos modificadores de la enfermedad, tengamos una respuesta adecuada para evitar las deformaciones, ¿no? Entonces, todo eso influye. La raza también. Ejemplo, la raza blanca es un factor de riesgo para tener más osteoporosis que la raza negra, ¿sí? La dominancia, si escribe con el lado derecho, con el lado izquierdo, perfecto. También es importante porque hay patologías de patrón mecánico en la cual utilizan más el lado derecho. Pueden tener síndrome túnel carpeano más de la mano derecha que del otro lado. Igual, síndrome de hombro doloroso, epicondelitis, epitrocleitis, todo lo que tenga que ver con el uso de mayor frecuencia del lado más dominante. La religión, ¿sí? Hay religiones que no admiten transfusiones sanguíneas y a veces muchos de los pacientes con enfermedades sistémicas pueden tener anemia severa con indicación de transfusión sanguínea, pero hay que tener en cuenta y respetar la religión de tu paciente para evitar ese tipo de acciones, ¿sí? Porque estaríamos yendo en contra de su religión. Persona responsable. Es importante constatar esto porque en cualquier emergencia, es más, responsable y teléfono. Ahora que nuestras consultas y todo está siendo a veces por telemonitoreo, durante la pandemia ha sido telemonitoreo en pacientes hospitalizados, no es que venían a pedir el informe de manera presidencial, teníamos que tener una persona responsable con el teléfono para darles el informe al finalizar la visita. Y cualquier emergencia a medianoche es lo mismo, para poder llamar, informar y que nos puedan terminar de ayudarlo al paciente, ¿sí? Estado basal, independiente, dependiente es muy importante porque a veces ingresan de manera independiente y se complica en la hospitalización o ya ingresan este dato. Son dependientes y de pronto pasan los 15 días y el familiar, la persona responsable, si no has colocado este dato de que es dependiente, debe ser que tu paciente ingresó caminando, comiendo y todos esos datos que es importante consignarlo porque a veces puede haber problemas médico-legales. La fecha de ingreso, lo mismo. Tipo de anamnesis, si es directa, si es indirecta. La directa es cuando le haces al mismo paciente face to face, ¿sí? En cambio, indirecta es cuando tu paciente, por ahí, tenga un trastorno del sensorio o tenga un déficit cognitivo que evite que le hagas las preguntas y te pueda hacer una respuesta idónea a lo que tú buscas investigar. Entonces, tienes que hacer las preguntas al familiar o si no está el familiar, porque a veces está inconsciente, es medianoche, te llaman de emergencia y los datos lo consignas indirectamente de la historia clínica que ya está escrito ahí y que previamente han conversado con el familiar. En cuanto a los antecedentes, los fisiológicos, si han nacido de parto natural, ¿sí? Institucional o no institucional, el peso, la talla, desarrollo psicomotor, escolaridad. En la parte ginecológica, sobre todo en las enfermedades difusas de tejido conectivo, tenemos que tener este dato importante llenado, ¿sí? La menarquía no tanto, igual tienen que consignarlo. La gesta y la paridad, sí. Es importante colocar la gesta, cuántas gestaciones ha tenido y cuánto de paridad, ¿sí? Y lo vamos a ver en las prácticas, que esto es importante, sobre todo en los pacientes, que hay que descartar lupus. En toda paciente mujer en edad fértil le tienen que preguntar cuántas gestaciones ha tenido y cuánto es su paridad. En paridad tenemos cuatro numeritos que colocamos. El primer número es número de hijos en general. A ver, número, número de hijos. Primero, el primer número, número de hijos a término. El segundo es número de hijos pre-término. El tercero, número de abortos u óbitos también, óbitos fetales. Y el cuarto, número de hijos vivos. Ya, entonces, eso van colocándole de manera horizontal. Primero uno, el siguiente, hasta el cuarto número. Ya, esto simplemente para hacerles recordar esos datos, ustedes ya lo saben. Y la fecha de última regla es importante porque tienen que saber si su paciente está gestando o no. Porque hay enfermedades que también pueden modificar la enfermedad de base cuando la mujer está gestando. Entonces, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico se puede activar durante la gestación. Y en la artritis reumatoide, una paciente con artritis reumatoide que empieza a gestar, se puede inactivar la enfermedad. Entonces, ya, este dato también es importante saberlo. Pasamos a lo que es la parte patológica, antecedentes patológicos. Hay que saber qué reacciones alérgicas o adversas a medicamentos tiene para no indicar. Hay pacientes que son alérgicos a los corticoides, a los aines, para ya no usar porque nosotros usamos muy frecuentemente corticoides y aines. Entonces, ¿su medicina de uso frecuente? Al preguntar la medicina de uso frecuente, ahí a veces no les dicen sus antecedentes de algunas enfermedades que tienen ellos porque lo olvidan. Pero al mencionar las medicinas, tú puedes detectar qué enfermedad puede tener. Por ahí te dicen, doctor, estoy tomándole levotiroxina. Tú ya sabes que ya tiene hipotiroidismo y se olvidó de decirte o no te lo dice porque no lo sabe. O sea, no sabe el nombre de la enfermedad, pero ella toma sus medicinas, ¿no? Ejemplo. Igual las alergias hay que tener consignado todo. Alergias alimentarias también. Antecedentes familiares de padre y madre. Hay enfermedades en las cuales lo podemos heredar de familiares de primer grado. Por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿sí? De hermanos. También la osteoporosis se puede heredar. Sí, ahí existe un factor de riesgo. Si tu madre tiene osteoporosis, probablemente tú también tengas osteoporosis a futuro. Entonces hay que prevenir eso. Los viajes, los hábitos nocivos, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, son factores de riesgo para osteoporosis. También el tabaco activa lo que es la artritis reumatoide. Entonces necesitamos que si tu paciente consume tabaco, necesitamos que evite fumar o prohibirle que fume. Si no, la enfermedad, por más medicina que tú le des, la mejor medicina del mundo, las más caras, va a seguir activo porque va a continuar usando o en realidad va a seguir fumando tu paciente. Entonces hay que hacer esos cambios de hábito en tu paciente de acuerdo a los antecedentes que ya te hayan mencionado. Igual el uso de drogas es importante, ¿no? Porque la marihuana, la pasta básica, podría generar algún tipo de vasculitis secundaria a esa droga. Y tú puedes pensar que es una vasculitis primaria cuando es secundaria a esas drogas. Igual el fumar. Hay trombosis y claudicación de extremidades inferiores que tú puedes creer que es una vasculitis, pérdida de fuerza en miembros inferiores y en realidad es por el uso excesivo de tabaco o uso de drogas. ¿Sí? Entonces es importante constatar esos datos. En cuanto a la enfermedad actual, es importante constatar el tiempo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay enfermedades agudas y hay enfermedades crónicas. Y de acuerdo al tiempo de duración, tú puedes clasificar y allá ir más rápido el diagnóstico. Forma de inicio, insidioso, brusco. También tiene que ver el brusco en las enfermedades agudas, el insidioso en enfermedades crónicas. El curso, si es progresivo o se autolimita. Progresivo en la CDTC se puede autolimitar, por ejemplo, en la gota. Se autolimita en unos 10 días el dolor articular. Funciones biológicas. Es también importante para descartar quizás, si aumente el apetito o la sed, descartar una diabetes secundaria que puede estar generando la descompensación de la diabetes. Puede generar reumatismos extraarticulares, dolores articulares en tendones, en bursas, en músculo, mialgias. Que tú puedes creer que es una enfermedad reumática, pero finalmente es una enfermedad endocrinológica. Igual hay que ver la orina, si la orina es espumosa, no es espumosa. Si la orina es espumosa, persistentemente espumosa, así como si fuese la espuma de la cerveza, pero que persiste, no desaparece a los 5 minutos y no persiste en el tiempo. Eso es patológico, eso hay que preguntar siempre, si su urina es espumosa. Si es espumosa, tiene un compromiso renal, está eliminando proteínas en la orina. Entonces, tienen que descartarle una glomerulonefritis, un compromiso glomerular. Deposición es lo mismo, si sufre de diarrea, constipación de diarrea, quizá constipación en enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Qué tiene que ver? En el examen clínico, eso sí, tienen que revisarle todo, desde el cabellito hasta la punta de los pies. Entonces, primero, con las funciones vitales, la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, el peso, la talla, esto es importante y tienen que llevarle el índice de masa corporal. Porque de acuerdo a eso, también pueden encontrar dolores que tienen que ver con el peso. Dolores generalmente que tienen que ver con el peso son dolores de patrón mecánico, más no inflamatorio. De ahí recordar que el dolor de patrón inflamatorio se produce más en las noches, ¿sí? Calma con el ejercicio, calma con las actividades. En cambio, el dolor patrón mecánico aumenta con las actividades, ¿sí? Aumenta con las actividades, empeora con las actividades y más bien calma cuando el paciente hace reposo. Entonces, hay que consignar tu índice de masa corporal. Si es que por ahí está con sobrepeso o obesidad, tienes que mandarle interconsulta a nutrición o darle las pautas generales para que ya inicie la bajada de peso. ¿Sí? Porque hay enfermedades, por ejemplo, como la gonartrosis, que si tu paciente baja de peso, a veces es suficiente como para calmarle el dolor de las rodillas. Y listo. Tienes que ver también la ectoscopía, no solo si está en regular estado general, hidratación, nutrición, sino si tiene fascia sabotagada, fascia escushingoide, si está con ventilación espontánea, si está ventilando con sonda binasal, con máscara de reservorio. Y listo, ¿cómo está tu paciente? En la piel y anexos, hay que verificar la piel. Tienen que revisar toda la piel, desde la cara, el rostro, si hay rash malar, si hay rash dicóide, lesiones descamativas. Si hay lesiones en sal y pimienta, que son unas lesiones de fondo blanco y la pimientita, como son puntos negritos ahí en la piel, que se da en la esclerosis sistémica, en frente, en orejas, en espalda, ¿sí? En el cuello. Entonces, tienen que buscar esas lesiones. Si ven lesiones purpúricas, pensar en vasculitis de vaso pequeño. Si ven nódulos sucutáneos, ¿sí? Si ven nódulos sucutáneos, pensar en panarteritis nodosa, que es un tipo de vasculitis de vaso mediano. Si ven la piel marmoria, con libido racemoso o libido reticularis, es signo de, probablemente, tu paciente pueda tener un tipo de vasculitis o síndrome antifofolipídico. ¿Sí? Entonces, cada dato que te encuentres te va a guiar a un diagnóstico. En el sistema linfático, también hay que ver los ganglios de las cadenas periféricas. Hay enfermedades que producen aumento de los ganglios, adenopatías, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, puede haber adenopatías producto por el lúpulo, adenopatías por linfomas, ¿no? Por infecciones. Entonces, hay que detectar en qué zonas están ubicadas. Evaluación de la cabeza, si hay edema de cuero cabelludo, si hay alopecia en el cuero cabelludo para descartar lupus. En el cuello, igual, ver la movilidad. Si la movilidad está disminuida y limitación, probablemente, y si es varón, joven, podría ser una espondilitis anquilosante. Revisar los pulmones. Si hay sibilantes, roncantes, crépitos, ruidos, velcro. Todo eso te va a guiar. En cardiovascular, igual, ver lo de la frecuencia cardíaca, si hay soplos, si hay compromiso cardíaco, si no hay, ¿sí? Los pulsos periféricos, en brazos, antebrazos, miembros inferiores, es importante para descartar vasculitis de vaso grande. Abdomen, verificar si hay hepatosplenomegalia. La hepatosplenomegalia es muy frecuente en algunas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad estil. Lupus eritematoso sistémico también tiene hepatosplenomegalia. El revisar el genito urinario, porque por ahí pueden tener un examen de orina patológico, leucocituria y finalmente es una infección urinaria, ¿no? Puño percusión, puntos ureterales, tienen que ubicar ahí. El aspecto neurológico es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades como el lupus, la artritis, menos frecuente, pero así es. Las vasculitis afectan el sistema nervioso central y periférico. Entonces, es muy importante verificar si tiene compromiso central, signos meningios, si está focalizando o no. Y en la parte osteomioarticular, el sistema osteomioarticular mínimo, lo que deben consignar ustedes es lo siguiente. Número de articulaciones tumefactas, inflamadas. Número de articulaciones dolorosas, hinchadas. Reumatismo extraarticular, es decir, dolor en tendones, bursas, músculos, ligamentos. Si hay sinovitis, sinovitis es igual que decir derrame articular o número de articulaciones tumefactas. Ya es lo mismo. Deformaciones. Las deformaciones nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Mucho de nosotros los reumatólogos creemos que, por ejemplo, al observar la mano, solo observando la mano de tu paciente puedes hallar el diagnóstico. Es como la carta de presentación de tu paciente. No hay ningún reumatólogo que no evalúe mano, porque en la mano vemos generalmente las deformaciones, algunas lesiones clásicas, estigmas reumáticos, marcas reumáticas. Para nosotros hallar el diagnóstico. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, deformaciones propias de la artrosis, deformaciones propias de la artritis reumatoide, deformaciones propias del lupus eritematoso sistémico. Lesiones dérmicas propias, por ejemplo, de dermatomeositis. Es muy importante. Lesiones ahí de motricidad propias del síndrome túnel carpeano. Entonces, es muy importante evaluar deformaciones. No solo en las manos, sino también en las rodillas. Si tiene valgo, si tiene varo. Porque la mala alineación es factor de riesgo a futuro de artrosis también. Si es joven. Si es adulto mayor, ya con esas deformaciones significa que ya tiene lesiones muy crónicas. También tienes que valorar la fuerza muscular para ver si es una debilidad muscular distal en manos, en pies, o es una debilidad muscular proximal en hombros, en caderas. Y una vez que tú hayas hecho la adamnesis, hayas hecho el examen clínico, vas a ubicar los síndromes que has encontrado. Y de acuerdo a los síndromes, vas a colocar tu diagnóstico. Entonces, en reumatología tenemos estrategias para hacer el diagnóstico. Tenemos tres estrategias. Uno que es el enfoque síndrome etiológico. Otro es el enfoque basado en factores de riesgo. Y el último que son situaciones especiales. Por ejemplo, el enfoque síndrome etiológico que utilizamos casi en el, podríamos decir en el 95% de las enfermedades reumatológicas. ¿Por qué? Porque siempre hacemos evaluación clínica, hallamos los síndromes y luego la etiología. ¿Por qué? Porque generalmente casi todas las enfermedades reumatológicas tienen síndromes. Ahora, el segundo enfoque basado en factores de riesgo. ¿Por qué hacemos basado en factores de riesgo y no en síndromes? Porque son aquellas enfermedades que no tienen signos ni síntomas. Son silentes. No tiene síntomas. Y por lo tanto, si tú no lo sospechas, jamás vas a hallar el diagnóstico bajo síndromes, clasificación de síndromes. Y si es que tiene síndromes, va a ser cuando ya tiene síntomas, complicaciones básicamente. Como es el caso de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad silente. No da signos ni síntomas. Da síntomas cuando ya tu paciente ha tenido una fractura, tiene dolor. Cuando ya está complicado. Entonces, ¿cuándo vas a hacer el diagnóstico? Cuando tenga los factores de riesgo que lo vamos a aprender en clase. Es bajo sospecha clínica que tú vas a investigar. No a todo paciente le vas a pedir la densitometría ósea. Le vas a pedir solo las que tengan factores de riesgo. Es más, tus pacientes equivocadamente vienen a la consulta y te dicen, doctora, por favor, necesito que me pida mi densitometría para averiguar si tengo osteoporosis, por qué me duele mis manos, mi rodilla, mi espalda. Y ahí hay que educar al paciente que la osteoporosis no da dolor. Da dolor cuando hay fracturas. Probablemente tenga otra enfermedad, menos osteoporosis. O tenga una osteoporosis secundaria. Porque esta osteoporosis que yo estoy hablando es la osteoporosis primaria. La osteoporosis secundaria son la osteoporosis secundaria a infecciones, como el VIH, secundaria a neoplasias, como el mioloma múltiple, ¿sí? Secundaria a, por ejemplo, fármacos, ¿sí? Y las situaciones especiales, en el caso de las lumbalgias, hay dos tipos de lumbalgia, lumbalgia inflamatoria, lumbalgia mecánica. La lumbalgia inflamatoria es insidiosa, ¿sí? Generalmente tiene una duración de más de tres meses. Su patrón de dolor es que calma con el ejercicio, empeora con el reposo. Es prevalentemente nocturno. Cuando descansa el paciente, le empiezan a doler los glúteos, la zona lumbar, si es dorsal, dorsal, cervical, cervical. En cambio, la lumbalgia mecánica se da a un paciente que tiene mucha actividad intensa, que carga peso, que empeora cuando justamente carga peso, mejora cuando deja de hacer actividades. Eso es una lumbalgia mecánica. Y en el caso de colapso vertebral es un caso especial porque en el síndrome de colapso vertebral, tu paciente puede tener un dolor agudo a nivel de la columna y esta puede comprometer y dar, probablemente dependiendo de la ubicación, el síndrome de la cola de caballo. Y el síndrome de la cola de caballo es que tu paciente va a tener dolor a nivel como si fuera en la zona de la montura del caballo. Cuando uno cabalga va a haber insuficiencia rectal, insuficiencia urinaria, dolor lumbar muy intenso y es una emergencia. Esa es una emergencia en la cual el neurocirujano tiene que entrar a descomprimir el nervio o la médula que esté provocando todos esos síntomas. Entonces, tenemos esos enfoques y básicamente nos vamos a enfocar en el síndrome, en el enfoque síndrome etiológico. Primero buscamos los síndromes y luego hallamos la etiología. Entonces, empezamos. Una vez que ustedes hayan hecho la anamnesis, van a ubicar los síndromes. Imaginemos que tengamos el síndrome de monoartritis o poliartritis, ¿ya? Mono o poliartritis. Y el síndrome anémico, ¿ya? Que es muy común. En el síndrome de monoartritis, ustedes hallan el síndrome y ustedes se van a preguntar ¿cuántas causas o etiologías tiene? Ustedes tienen que tener en la cabeza estas siete causas. Si ustedes les preguntan causas de algún síndrome, de cualquier síndrome, chicos, tienen que tener esta lista de siete. Causa de síndrome de monoartritis, causa infecciosa, inflamatoria, metabólica, congénita, neoplástica, traumática, médica, mentosa. Causa de síndrome anémico, infecciosa, inflamatoria, metabólica, congénita, neoplástica, traumática, médica, mentosa. Y vamos uno por uno, por ejemplo, causa de monoartritis. En el caso de infecciosa, puede ser virus, bacterias, hongos. Y de la más frecuente, causa de monoartritis séptica, la más frecuente, vamos adelantando su clasecita, la más frecuente es estafilococo aureus. ¿Sí? La causa inflamatoria de monoartritis, cristales, enfermedad por cristales, causa de monoartritis, EDTC, que recién está empezando, porque ustedes saben que las EDTC, enfermedades difusas de tejido conectivo, dentro de ellas está la artritis, el lúpulo, la esclerosis sistémica, el Sjogren, la enfermedad mixta de tejido conectivo, las miopatías inflamatorias, ellas son prevalentemente poliarticular, pero pueden empezar con monoartritis, puede ser, entonces es una causa inflamatoria. Causas metabólicas de monoartritis, puede ser la diabetes mellitus tipo 2, hipotiroidismo. Causas congénitas de monoartritis, es rarísimo, pero puede darse por un patrón mecánico, en realidad la hiperlaxitud articular benigna. ¿Ya? Son generalmente niños jóvenes que sus articulaciones son muy flexibles, el rango articular está incrementado, y eso puede generar inflamación y generar un derrame articular leve, ¿sí? Monoartritis, sin patrón infeccioso séptico. Las neoplasias pueden generar síndrome de monoartritis, por supuesto, de tipo, sobre todo migratorio. Esto se da sobre todo en los pacientes con síndrome de Down. Pacientes con síndrome de Down hacen, ustedes saben, leucemias, linfomas, leucemias, básicamente. Entonces, nos mandan interconsulta en pediatría, un paciente con antecedentes de síndrome de Down, que tiene monoartritis de rodilla derecha. Resulta que nos trae la interconsulta del día anterior, al día siguiente tú vas a examinarlo, y de pronto ya no es la rodilla derecha, sino resulta ser el tobillo izquierdo, migró. Ya no está la rodilla derecha inflamada, sino el tobillo. Entonces, tú dices que se equivocaron, examinaron mal, preguntas bien, al residente, al interno, y resulta que sí estuvo hinchado. Entonces, ahí, estar alertas, e investigar leucemias, linfomas. Causa traumática, ustedes juegan fútbol, de pronto se golpean la rodilla, y al día siguiente están hinchadas la rodilla, causa de monoartritis. Medicamentosa, hay medicamentos que producen artritis, dolores tendinosos, tendinopatías, ¿sí? Sobre todo los medicamentos antituberculosos, ¿sí? Las quinolonas también producen dolores de tendones, ¿ya? Y lo mismo va a suceder con el síndrome anémico. Causa infecciosa, la malaria, causa inflamatoria del síndrome anémico, todas las EDTC, causan anemia, anemia microcítico-hipocrómica por enfermedad crónica, causa metabólica del síndrome anémico, hemocromatosis. A ver, hay un ejemplo, si pueden colocar ustedes. Causa congénita de anemia, la talasemia, por ejemplo, la beta talasemia, talasemia, produce anemia congénito. Neoplasias, todas las neoplasias pueden producir anemia. Traumática, sangrado activo, produce anemia aguda. Medicamentos, los medicamentos que usamos en reumatología, los inmunosupresores, la ciclofamida, la satioprina, el metotrexate, producen anemia. En realidad, pancitopenia, pero dentro de ellos está la serie roja, la hemoglobina. Entonces, los eritrocitos también producen anemia. Entonces, para cada síndrome que ustedes tengan, síndrome de cutáneo, por ejemplo, un rash, va a tener una causa infecciosa, inflamatoria, congénita, neoplásica, traumática, y medicamentos. O sea, de ahora en adelante, cuando les pregunten causas de cualquier síntoma o síndrome, ya tienen esta lista grande de siete. Y dentro de esas siete pueden desglosar siendo más minuciosos. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez que ustedes tengan los signos y síntomas, músculos esqueléticos, dolores articulares, tendones, tienen que verificar, ejemplo, si tu paciente tiene dolor de rodilla, ese dolor de rodilla es por compromiso articular, aquí, aquí viene esta flechita, es articular, es compromiso articular, y si hay inflamación, se denomina artritis. O si ese dolor de rodilla es por compromiso extraarticular, reumatismo extraarticular, no es un dolor netamente articular, sino que al costado de la rodilla, la cápsula, los ligamentos, los tendones, las bursas. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Vamos a verlo. Entonces, tenemos tu paciente con signos y síntomas músculos esqueléticos que puede tener compromiso articular, extraarticular. Entonces, tu paciente va a estar dividido en tres. Paciente que tenga compromiso extraarticular, articular, y sistémico. Hay otros que solo van a tener sistémico, puro, hay otros solo articular, hay otros solo articular, o hay otros que van a tener todo a la vez, articular, extraarticular, y sistémico a la vez. Generalmente, aquí en el centro, están las vasculitis, están las CDTC, están las esponiloartropatías seronegativas, aquí en el centro. ¿Sí? Que son enfermedades básicamente sistémicas. Ahora, algo importante que ustedes deben de saber, es que existe manifestaciones reumatológicas, de una enfermedad sistémica no reumatológica. Ejemplo, una enfermedad sistémica no reumatológica, la diabetes, el hipotiroidismo. ¿Qué pueden generar? Manifestaciones reumatológicas, tendinitis, artralgias, nialgias, que no son propias de una enfermedad reumatológica, sino son propias de estas enfermedades metabólicas. Otra cosa importante también, que tienen que tener en cuenta, cuando tengan su paciente, ustedes tienen que preguntarse lo siguiente, la manifestación clínica que yo estoy viendo, esta manifestación sistémica, por ejemplo, el síndrome anémico, ¿es de una enfermedad reumatológica, o es de una enfermedad no reumatológica? Entonces, preguntarse, ¿no? ¿Es por un lupus, es por una artritis, o es por las otras causas que ya hemos visto? Cada síndrome que tengan, tienen que hacerse esas preguntas, esas dos preguntas, básicamente. Ahora, hay que dar ejemplos de compromiso sistémico, ¿sí? Es aquel compromiso, de cualquier órgano del cuerpo, que no sea el sistema músculo-esquelético. Ejemplo, riñón, pulmón, piel, músculo, general, en realidad, esto está extraído, manifestaciones generales, y vascular. Entonces, aquí recordarle lo siguiente, si tu paciente tiene compromiso renal, clínicamente, ¿cómo lo vas a ver? Edema de párpados, edema en miembros inferiores, es quizá orina espumosa. ¿En qué vas a sospechar? En una glomerulonefritis. ¿Cómo? Ya, tú sospechas de glomerulonefritis, ¿cómo evalúas algo más? La orina quizás, aparte de estar espumosa, puede estar hematúrica, y le vas a pedir el examen de orina, y va a haber leucocituria, hematuria, puede ser microscópica, o macroscópica, y puede haber cilindros. Y además, el otro examen que siempre pedimos, proteinuria, para corroborar si está eliminando proteínas, proteinuria, de 24 horas. ¿Sí? Listo. Ahora, en la parte de pulmón, ustedes pueden, quiero moverlo esto, mejor voy a borrarlo, porque, en la parte de pulmón, ustedes pueden encontrar que hay derrame pleural, enfermedad pulmonar intersticial. ¿Sí? En este caso, pueden encontrar eso, ¿qué van a sospechar? Puede ser por el derrame pleural, que hay serocitis, puede ser un lupus, por la enfermedad pulmonar intersticial, puede ser una artritis reumatoide, puede ser una esclerosis sistémica. Ahora, en la parte de glomerulonefritis, había olvidado decirles, que podría ser, las causas más frecuentes de glomerulonefritis, puede ser un lupus, o una vasculitis. Aunque puede ser cualquier EDTC también, que también producen glomerulonefritis, pero son más raras. Las más frecuentes, las causas más frecuentes de glomerulonefritis, de causa reumatológica, es el lupus y vasculitis. Ahora, en la parte de la piel, el rash, la púrpura, también se puede presentar. Esto lo pueden ver en las vasculitis. debilidad muscular, lo pueden ver en las neopatías inflamatorias. Manifestaciones generales, fiebre, fatiga, baja de peso, síntomas constitucionales. Lo pueden ver básicamente de causa reumatológica en las vasculitis. Y obviamente tienen que descartar neoplasias también. La parte vascular, el fenómeno de Raynaud, la hipertensión pulmonar, el fenómeno de Raynaud ya saben que está presente en toda la CDTC, en todas. Enfermedades difusas de tejido conectivo. Pero ¿en quién no debe faltar? De la CDTC, la que no debe faltar, la que no debe dejar de tener como síndrome es, síndrome de Raynaud es la esclerosis sistémica. ¿Sí? Muy bien, Carlos. Exactamente. Ya lo han aprendido en la mañana. Estamos reforzando. ¿Sí? Muy bien. La hipertensión pulmonar, ¿quiénes pueden tener hipertensión? También. Toda la CDTC, pero la que más tiene hipertensión pulmonar es la esclerosis sistémica. ¿Sí? Listo. Avanzando un poquito más. Este es un casito clínico. Miren las imágenes. En la imagen superior derecha, ven las piernas. Esto es la zona poplitea. Son las piernas de una paciente. ¿Qué cosa observan ahí? Alguien puede decir, la piel mira media marmoria, medio reticulado, como en malla, ¿no? Tú le presionas y no desaparece. Está ahí manchado, media violeta, media violacia. Libido reticularis. Libido reticularis. Muy bien, Ariana. Sí puede ser un libido reticularis. A simple vista, sí. Si ustedes presionan y no desaparece, y no desaparece, aún calentemos la pierna de la paciente, es libido racemoso. Así que no desaparece. Y ambos tipos de libido. El libido en general es una manifestación clínica de qué patologías. Cuando ustedes vean libido, piensen en vasculitis. Y en segundo lugar, en síndrome antifofolipídico. Listo. Por un lado, tenemos compromiso cutáneo. Por otro lado, veamos esta radiografía. ¿Qué observan en la radiografía de tórax? Una radiografía de tórax en la cual están observando radiopacidad difusa tipo algodonosa, ¿no? En ambos campos pulmonares. Miren acá. Tipo algodonoso difuso en ambos lados de los pulmones. ¿Sí? ¿Y qué les dan de dato? Tu paciente tiene disnia. Tiene hemoptisis. Entonces, tu paciente viene con dificultad para respirar y está eliminando sangre. Lo primero que tú puedes pensar es tuberculosis, ¿no? Y por ahí le pides su radiografía y te saca esta placa. ¿Qué pensarían ustedes, chicos? Los que han estado atentos en la clase de la mañana. De vasos pequeños. Muy bien. Está, está, probablemente hay un daño de los alveolos, que son vasos pequeños. Muy bien, chicos. O alguien, Carlos, diría, es una vasculitis, doctora, es una inflamación de los vasos pequeños del alveolo. Por ahí me han mencionado hemorragia alveolar difusa. ¿Y cuál es la triada de la hemorragia alveolar difusa? ¿Alguien me puede decir? Eso, exacto. Ángela disnia. ¿Qué más? Tu paciente está hemorragia, sí, hemorragia y hemoptisis, ¿sí? Y hay anemia, anemia aguda. Muy bien, chicos. Muy bien. Ustedes van a estar bien para el examen, ¿ah? Si están atentos, miren su facilito, ¿no? Entonces, es lógica y saber de dónde viene, ¿no? La hemorragia, en este caso de los alveolos. Y obviamente, si es una enfermedad sistémica, la hemorragia no va a ser localizada en un solo, en un solo lóbulo, lóbulos basales, por ejemplo, o apicales. Si es una enfermedad sistémica, generalmente va a ser en ambos campos pulmonares. Entonces, la triada de la hemorragia alveolar difusa es disnia, hemoptisis, anemia aguda. ¿Qué van a pensar si hay hemorragia alveolar difusa? ¿En qué enfermedades? Posibilidades diagnósticas. Por ahí ya me han mencionado. Primera causa, vasculitis. Segunda causa, lupus. Muy bien. ¿Ya? Entonces, por ahí, existen otras causas, pero las más principales es esas. Entonces, tu paciente viene con eso, descartar vasculitis. Obviamente, de vaso pequeño. Perfecto, chicos. Lupus. Lupus. Perfecto. Por ahí, no se olviden, siempre descarten, obviamente, infecciones, tuberculosis, las grandes cimentador, que lo vamos a ver en adelante. Y a este mismo paciente, tú le sigues examinando y de pronto evalúas fuerza distal y fíjense acá. Este pie está normal. Cuando está sentadito, la flexión está bien, pero este pie está caído. Cuando le pides a la señora que haga fuerza, no puede levantar este pie. Que empuje, tampoco. Está con pérdida de fuerza. El ángulo, que debería ser 90 grados, más o menos, está, mire, está obtuso. Está ahí, está ahí la foto. Estamos examinando y estamos con el goniómetro que mide rangos articulares, que es una regla. Y está obtuso. Es un pie caído. Si tú le pides que camine este paciente, va a cojear. Va a tener una marcha en este pez. Ese es producto de qué síndrome, ¿sí? Es el síndrome de mononeuritis múltiple. ¿Y en quién voy a pensar? Por ahí ya se están adelantando, chicos. Ustedes sí son capos, ¿ah? Muy bien. Ya van tres que están respondiendo. Muy bien. Cuatro. ¿Y quién pienso primero? La PAM con N. Les repito aquí, chicos. No es exclusivo de la PAM con N, de la poliarteritis nodosa. La mononeuritis múltiple, la polineuropatía, puede estar presente en todas las vasculitis, en las dos terceras partes de los pacientes con vasculitis. Pero donde da más mononeuritis múltiple es en la PAM, lo más clásico. Entonces, eso quiero que aprendan, que se queden grabados que la PAM tiene mononeuritis múltiple, pero por ahí también graben de que es característico de todos los tipos de vasculitis. ¿Ya? Pero en la PAM es lo más clásico. Listo. Perfecto. Entonces, ustedes dirían, caso clínico, paciente no puede subir escaleras. Obviamente, porque, ya, si no puede subir escaleras, ustedes dirían, por la clase, ¿qué dirían? Por la clase de la mañana. No hay fuerza. Perfecto. ¿En qué zona no hay fuerza si yo no puedo subir las escaleras? Para subir escaleras, ¿qué necesito? ¿Fuerza en dónde? En la cintura pélvica, en la pelvis, en la cadera. Perfecto, chicos. Entonces, no puede subir escaleras porque le falta la fuerza. Perfecto. Evalúo fuerza de cadera, echadita, levanta la cadera, le presiono, hay fuerza. Levante la cadera como que fuera de la cama, ¿no? Lo puede hacer. Otras causas, hay que ver debilidad distal también. Esto es un dato así, alejadito, porque la paciente decía que no sube no puede subir las escaleras, pero no es por falta de fuerza en la pelvis. En este caso, es por falta de fuerza en el pie. Entonces, se le cae el pie. Luego, ¿qué más tiene la paciente? Te dice que tiene la orina cargada, hematuria. Le pides un examen de orina y sale cilindros granulosos. ¿Sí? Entonces, si hay cilindros, hay hematuria y compromiso de qué zona del riñón. Cilindros exacto, glomérulo. ¿Ya? Exacto, perfecto, del glomérulo. Y también hay elevación de creatinina. O sea, ya es una, este, va avanzando la enfermedad. Y hay disney, hay hemoptisis. Entonces, con estos datos, es SAF, no te dan datos que hay trombo, es vasculitis, vasculitis aquí, vasculitis aquí, vasculitis aquí, vasculitis aquí. Entonces, aparentemente, datos para lupus, no hay más datos, entonces no aparece lupus. Entonces, este caso es un caso clínico de una vasculitis. ¿Sí? En realidad, de vaso pequeño, ¿sí? Sí, veganer es con B doble. A mi impresión, nos faltan datos. Vaso pequeño, y ustedes dirían, doctora, pero la PAN es de vaso mediano. Sí, pues, pero la PAN, al ser de vaso mediano, no puede hacer hemorragia alveolar difusa. Y tampoco hacer compromiso renal del tipo glomerular. La PAN hace compromiso renal solo elevando la urea y la creatinina, más no hay compromiso glomerular. Entonces, aquí, si bien es cierto, esto es lo más frecuente, la mononeuritis múltiple es por otro tipo de vasculitis. A ver, alguien me ha puesto acá algo. Voy a leer. Exacto, perfecto, perfecto, Carlos, muy bien. Claro, no solo es la PAN, el tipo de vasculitis, sino están las otras vasculitis. A mi impresión, hacia secas, hemorragia alveolar, libedo, mononeuritis múltiple, vasculitis de vaso pequeño, de las pequeño, tenemos a la de Wegener, o GPA, o GPAE, que es la Jajure Strauss, y la PAN con M. De esas tres, ¿qué les parece? ¿Cuál de ellos es? Así con la clínica, la GPA, la GPAE, con ebosinofilia, o la PAN con M. La granulomatosis con poliangiitis tendría que tener, yo les dije, la de Wegener, siempre tiene compromiso de vías respiratores altas, bajas, y luego recién riñón. Y de vías respiratorias bajas, pulmón, son cavernas. Puede haber hemorragia o la difusa, pero no es lo más frecuente, cavernas. Perfecto. Y tiene como marcador el ANCA-C, el ANCA-C citoplasmático, ¿sí? Sí, citoplasmático, pero como neumoteña, esa C de citoplasmático la convierten en cavernas. Ya, y la GPAE, granulomatosis con poliangiitis, eosinofílica, la eosinofilia, es marcador de asma y eosinofilia, más del 10% en sangre periférica. ¿Sí? Entonces, tu paciente no tiene asma, no les dicen, y tampoco les ponen la eosinofilia, que es un marcador especial. Entonces, no. La PAN con M es su marcador, tiene hemorragia alveolar difusa, tiene compromiso renal, tiene picaído, su marcador sería el ANCA, el más prevalente, no significa que sea lo único, es el ANCA-P, a diferencia del Wegener, pero todas estas tres tienen ANCA-P y ANCA-C, por si acaso, chicos, aclarando. Entonces, ¿qué les parece? Entre estas tres, ¿qué les parece? ¿Es GPA, GPA o SPAM? Con M, este casito. GPAE, imposible, porque no te dan ni eosinofilia ni asma. Veguen en la falta de las cavernas, la parte respiratoria. Exacto, muy bien, chicos, sería, lo más cercano sería una PAM. ¿Sí? Lo más cercano, solo te falta el dato del ANCA-P. Listo. Seguimos avanzando. Ojo rojo. Acá ven la esclera roja. ¿Dónde encuentran ojo rojo? Vasito pequeño. ¿En qué enfermedades? Vasculitis. Muy bien. Ojo rojo, ¿entiendes? Artritis reumatoide, porque la artritis reumatoide puede tener seroftalmia y hacer ojo seco. Ojo seco, secundaria a un síndrome de Sjogren. ¿Sí? El síndrome de Sjogren, les voy diciendo, es el síndrome que más se sobrepone a las otras CDTC. El síndrome de sobreposición. Muy bien, ahí, Carlos, está síndrome de Sjogren. Muy bien. Por ejemplo, puede haber AR con lupus. Tengo mi paciente. Tengo AR con polimiositis. Hace una semana le he diagnosticado a mi paciente con AR de años. Le ha dado dermatomiositis en realidad. Dermatomiositis. Dos enfermedades a la vez. AR con esclerosis. Lupus con esclerosis. ¿Sí? Pero la que más frecuentemente se une a cualquier EDTC es el Sjogren. Sjogren con AR, Sjogren con lupus, Sjogren con esclerosis, Sjogren con cualquier miopatía. ¿Ya? Entonces, también tienen que saber que existen overlaps. No es tan sencillo como... Pero a ustedes les estamos haciendo la vida fácil, la vida sencilla como para que aprendan y luego los detalles lo van a ir aprendiendo en el camino. Aquí, en la otra imagen superior derecha que ven, púrpuras. Es más, si lo vemos más de cerca, sí, pues, son como púrpuras, como petequias, pareciera. Son más grandes que las petequias, entonces, son como púrpuras. ¿Las púrpuras dónde las hallamos? Puede ser en vasculitis, chicos, en el lupus, en el SAF. Y la dermatomiocitis, la dermatomiocitis da compromiso cutáneo, pero el compromiso cutáneo de las dermatomiocitis es más en cara, en zonas extensoras, en manos, en codos, en rodillas. Ahí está, de la dermatomiocitis para responder a Flavia, es que la dermatomiocitis da púrpuras de gotron, signos de gotron, el signo de shawl, sí, el signo del cuello en V, y eso lo van a ver en su clase muy bonito también, ¿ya? O el último día de clase de práctica, a veces les hago un resumen de todo, con las imágenes. Hoy día en la mañana hemos hecho pura letra, pero luego con imágenes para que vaya quedando. En la imagen inferior izquierda, lo que yo les decía en la mañana, ¿qué es? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué síndrome? Raynaud, muy bien, por ahí Francesca ya me llegó al diagnóstico porque dijo, no, pues veo Raynaud, tiene que ser estrenosis sistémica, o más que todo, no me adelanto al diagnóstico, pero lo voy a sospechar y para descartar, pues le voy a pedir sus anticuerpos específicos. Muy bien, chicos, es un fenómeno Raynaud, si ustedes se dan cuenta, es asimétrico, ¿sí? Mira, la mano derecha está más rosadita, un poco violacia aquí, dedos azulados, y la mano izquierda ya está pálida, es asimétrico, y si es asimétrico es secundaria a una EDTC, a una neoplasia, ¿sí? Si es simétrico, generalmente, y no me van a dejar mentir aquí las chicas, menores de 30 años siempre hemos tenido las manos frías en la mañana, o chicos, ustedes a su enamorada, ¿ustedes le tocan la mano o está fría? ¿No es cierto? Y Flavia dice, sí, y algún chico de a mí le ha tocado la mano de su enamorada fría, pero la ven fría, no está pálido, está rosadito, pero está frío, o un poquito pálido, frío, ambas manos, es simétrico, y está asociado al frío, entonces, eso es fisiológico, le percute en los deditos, no duele, entonces, es fisiológico, así que no se asusten, listo, en la imagen inferior derecha, ven este dedo, todo necrótico, dedos necróticos, hay necrosis de dedo, ¿qué puede ser? Si hay necrosis de dedo, vasculitis, ¿sí? Primaria, secundaria, primaria de la que estamos viendo, secundaria a cualquier EDTC, puede ser síndrome antifofolipídico, también, que hay un trombo que haya obstruido y se está necrosando, ¿sí? También puede ser eso. Listo, avanzamos, una diapositiva más. Esto es como un resumen, chicos, es importante aquí, presten atención, compromiso sistémico, las manifestaciones extraarticulares, es decir, sistémicas, aportan datos adicionales para tu diagnóstico, es muy importante que ustedes sepan los estigmas reumáticos que hoy día están aprendiendo. La glomerulonefritis es más frecuente en, como lo dijimos, lupus, vasculitis de vaso pequeño más no en AR. Glomerulonefritis no hay en artritis reumatoide y lo vamos a ver en clase. No es que la artritis reumatoide no tenga compromiso renal, tiene compromiso renal, pero no del tipo glomerulonefritis. Si tu paciente tiene mononeuritis múltiple, pensar en vasculitis porque las dos terceras partes de pacientes con vasculitis tiene mononeuritis múltiple. Si tu paciente tiene uveitis, pensar en espondiloartropatía seronegativa de la lista que hemos mencionado, espondilitis anquilosante, enfermedad reíter, artropatía psoriásica, asociada a enfermedad inflamatoria intestinal crónica, como la enfermedad de crón y colitis ulcerativa. Y la uveitis siempre tiene que ser uveitis anterior, asociado al HLA-B27, que ustedes saben que es el marcador inmunológico de este grupo de enfermedades, de las espondiloartropatías seronegativas. Entonces, una uveitis anterior, subrayen a uveitis anterior, porque hay uveitis posterior también. ¿Sí? Esta se trata de una uveitis anterior, espondilitis anquilosante, anquilosante de anterior. ¿Sí? Pueden ponerle su caso clínico de un paciente con espondilitis anquilosante y ponerle qué tipo de uveitis hace. Les van a poner uveitis anterior, posterior, pan-uveitis. Puede ser todas. En la vida real pueden hacer todas. Pero, la más frecuente es uveitis anterior. Uy, esto se ha desfigurado, pero vamos a hacerlo de nuevo. A ver. Listo. Miren. Este cuadro les hice básicamente por lo siguiente. Aquí está la columna de algunas manifestaciones y esta otra columna que son de enfermedades metabólicas, de neoplasias y de infecciones. ¿Ya? Fíjense aquí. La artritis, inflamación de una articulación, puede estar presente en una enfermedad metabólica, como la diabetes, hipotiroidismo. Puede estar presente en neoplasias, ¿sí? Leucemias, linfomas. Puede estar presente en infecciones, artritis, por ejemplo, por VIH, artritis séptica por estafilococco aureos, ¿sí? Reumatismos exarticulares, inflamación de tendones, bursas, ligamentos, músculo, en enfermedades metabólicas, en diabetes, en hipotiroidismo, en neoplasias también, en infecciones, cualquier infección, que ahora lo vamos a ver, que son las grandes imitadoras. Las vasculitis, en general, pueden estar presentes en las enfermedades metabólicas, en las neoplasias y en las infecciosas. No crean que solo existe vasculitis idiopática. ¿Ya? Por eso, les estoy enseñando todo esto para que cuando vean vasculitis, ustedes vengan, ¿sabe qué, doctor? Puede ser primaria, pero tengo que descartar a las grandes imitadoras. Ahí están las infecciones, las neoplasias y las enfermedades metabólicas. Sí o sí, descartan esas y se centran en las que quedan, ¿no? Y las primarias. La miopatía, también, por enfermedad metabólica, por neoplasias y por infecciones. Los virus, también pueden provocar miopatías con transaminazas súper elevadas. Esclerodermia, la que es aumento o disminución de la elasticidad de la piel, aumento de la dureza de la piel. Se da en enfermedades metabólicas, en neoplasias, en algunas infecciones. ¿Sí? Osteoporosis, pueden verse en enfermedades metabólicas, en neoplasias. En infecciones, también le voy a poner un más aquí, póngale un más aquí, porque el VIH también produce osteoporosis. ¿Sí? La osteoartrosis me puede generar artrosis. ¿Dónde va a estar presente? En las enfermedades metabólicas, en los diabéticos, ¿sí? En los hipotiroides, más que todo por la obesidad, ¿no? Artrosis en neoplasias, no artrosis en infecciones, tampoco. El ANA y factor reumatoide positivo. El ANA no es exclusivo de lupus. El factor reumatoide no es exclusivo de artritis reumatoide, por más de que esté dentro de sus criterios de la clasificación. Causas de ANA positivo y factor reumatoide positivo son las 5 EDTC. Esclerosis sistémica, artritis, lupus, miopatía, Sjogren, enfermedad mista de tejido conectivo. ¿Y qué más? Tienen 8 causas más. Enfermedades metabólicas, neoplasias e infecciones. ¿Sí? Avanzamos un poco, doctora. ¿Sabe qué? Mi paciente vino por dolor de rodilla. No sé si es de causa articular o extraarticular. No sé si le duele la misma rodilla dentro de la articulación o le duele el ligamento colateral, lateral, ligamento medial o la pata de ganso. No sé qué le duele. ¿Cómo vas a hallar el dolor? ¿Cómo vas a examinarlo? Entonces, tienes que evaluar. Primero, evaluas el dolor. ¿Dónde está el dolor? Luego, ves qué movilidad, en qué tiempo se está afectado la movilidad, en la movilidad activa o pasiva. Y si hay derrame, si hay líquido en la rodilla. Tu paciente, si es compromiso articular, el dolor va a ser difuso toda la rodilla. La movilidad va a estar afectada tanto la activa como la pasiva. Y derrame va a ser muy común. Va a haber líquido en la rodilla. Le vas a encontrar el témpano positivo, ¿sí? Y la oleada positiva en la rodilla. ¿Y cuándo va a ser reumatismo articular? Que le duele la bursa, los ligamentos, los tendones. Cuando el dolor, el dolor sea en un punto fijo. Ya sea medial, lateral, anterior, posterior. No es difuso, es fijo. Es solo en la zona del tendón o bursa comprometida. La movilidad que va a estar afectada es la movilidad activa. ¿Por qué? Porque cuando el mismo paciente moviliza su rodilla, ¿quién trabaja ahí? Los ligamentos, los tendones. Y si trabajan esos ligamentos que están inflamados, va a doler. Entonces, está afectada la movilidad activa. Y va a ser positivo a las maniobras de contrarresistencia, no le hacen fuerza, va a doler. Y derrame va a estar ausente porque no hay derrame generalmente en los tendones, en los ligamentos, salvo tenga sinovia. Algunos tendones tienen sinovia, es cierto. ¿Sí? Entonces, derrame dentro de la rodilla va a estar ausente. Entonces, eso siempre. no solo en la rodilla sino en cualquier articulación. Hay diferencias entre causa de dolor articular y extraarticular. Ahora veamos el compromiso articular, solo netamente articular, de acuerdo al número de articulaciones afectadas, que es muy importante, al tiempo de enfermedad, a la distribución de compromiso articular, al patrón de compromiso y a los síntomas fuera de proporción, a los hallados en el examen, que facilitan el diagnóstico diferencial. Empezamos con el número de articulaciones afectadas. Una articulación comprometida se llama síndrome de monoartritis, de dos a cuatro articulaciones comprometidas, como las 24 horas del día toma dos y toma cuatro oligoartritis o pausia artritis. Y poliartritis es mayor a cuatro, es decir, mayor o igual a cinco. Articulaciones. Eso es importante para que ustedes puedan hacer la disquisición clínica de qué grupo de enfermedad están viendo, si es un EDTC, si es una espondiloartropatía seronegativa, si es una vasculitis, si es una enfermedad pro cristales, si es una enfermedad degenerativa, tienen que saber esto. ¿Sí? Si aprenden lo que es oligoartritis, ya se saben monoartritis y poliartritis. Entonces, dos, cuatro, toma dos y toma cuatro como las 24 horas del día en oligoartritis. Duración o tiempo de la enfermedad. Agudo llamamos cuando es menos de seis semanas. Crónico cuando es más de seis semanas. Distribución de compromiso, si el compromiso es simétrico o asimétrico, si es de ambos lados del cuerpo, si es axial o es periférico, axial llamamos la columna periférico al resto de las articulaciones, tamaño de las articulaciones, si son pequeñas, medianas o grandes articulaciones y distribución de compromiso, articulaciones tomadas versus las respetadas. Hay enfermedades que respetan algunas articulaciones como lo vamos a ver. Distribución en manos en pies, distribución secuencial. Veamos. Empecemos con la primera que es la distribución simétrica. ¿Cuándo llamamos que es simétrico? Cuando más del 50% de las mismas articulaciones ha comprometido a ambos lados del cuerpo. ¿Sí? Ambas muñecas, ambas rodillas, ambas tobillos y por ahí un tobillo, por ejemplo, pero tiene dos rodillas, dos muñecas comprometidas, dos hombros, solo un tobillo. Más del 50% de las mismas articulaciones comprometidas va a ser simétrico. Y en pequeñas articulaciones como en las manos o en los pies no exige simetría absoluta, sino simetría como grupo. ¿Qué quiere decir? Basta un metacarpo falángica con otra metacarpo falángica del otro lado. Basta una interfalángica proximal con otra interfalángica proximal del otro lado. No necesariamente el primero con el primero, el segundo con el segundo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la simetría. ¿Se está comprometido estas articulaciones como ven acá? ¿Sería simétrico? Sí, porque está comprometido las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales de esta paciente. ¿Sí? Del lado derecho como del lado izquierdo. Pero ahí dirán, doctora, pero aquí está el primero, aquí el primero y el segundo. No es estricto. Basta que una interfalángica proximal esté comprometida frente a otra interfalángica proximal del otro lado. Igual en las distales. ¿Ya? Entonces, esto tiene un compromiso simétrico. Aparte, también, hacerles recordar que la simetría no solo es de grupos articulares, sino de la misma articulación. Por ejemplo, en rodilla, trazamos una línea imaginaria en el centro y vamos a ver si hay pinzamiento simétrico o asimétrico. Cuando el pinzamiento es en ambos lados, derecho o izquierdo, es pinzamiento simétrico y nos va a hacer connotar de que se trata de una enfermedad sistémica frente a si solo tiene un compromiso o pinzamiento asimétrico solo de un lado, ejemplo, de este lado, no va a ser una enfermedad sistémica, sino quizá una enfermedad degenerativa como la artrosis primaria. ¿Sí? Listo, avanzamos un poquito más. Compromiso de columna lumbar y sacroiliaca. A esto llamamos compromiso axial. ¿Sí? Y cuando nosotros sospechamos de compromiso axial, cuando tu paciente te diga tengo dolor lumbar, obviamente no te va a decir patrón inflamatorio, tú lo vas a descartar. ¿Cuándo es patrón inflamatorio? Cuando te diga doctora, vengo porque me duele la cintura, más en las noches, o me levanto y amanezco un poco adolorido, pero empiezo a hacer actividades y se me pasa el dolor, o sea, calienta mi cuerpo y se me pasa el dolor. Además, tengo dolor glúteo, de vez en cuando aparece, desaparece, y le examinas el Patrick Faber, el Gaensle, y encuentras sacroiliitis, inflamación de la sacroiliaca. Es compromiso axial y el compromiso axial se da en las espondiloartropatías cero negativas. Ahí está el test de Patrick Faber, positivo, le ponen como que en cuatro en extensión, dependiendo qué articulación. Aquí estamos evaluando la sacroiliaca izquierda, presionamos aquí en la espina iliacántero superior, para que no se venga con la fuerza esto, presionamos aquí y aquí, y el dolor que te va a referir el paciente es un dolor glúteo a nivel posterior a la cadera izquierda, en el glúteo izquierdo, ya Patrick Faber, positivo izquierdo, por ejemplo, si hubiera el dolor atrás del glúteo, allá atrás en el glúteo. El test de Gaensle, que también es muy específico para sacroiliaca, hiperextensión con hiperflexión. Ahora, de acuerdo al tamaño de las articulaciones, existen articulaciones grandes, medianas y pequeñas, existen articulaciones que van a estar tomadas, por ejemplo, la gota de inicio en, inicio en mano nos están preguntando y esto quiero que presten atención, voy a un poquito agrandarlo porque está muy chiquitito. La gota inicia en mano, la gota es una enfermedad inflamatoria por cristales que da más frecuentemente a varones y se inicia en el pie, les dije en la mañana, muy bien, en la primera metatarsofalángica del pie, ¿sí? y llamamos podagra, la primera, la primera metatarsofalángica inflamada a esa clínica llamamos podagra, ¿ya? entonces empieza en el pie, en la mano, no empieza, ya, entonces, la respuesta de esta pregunta es no, muy bien, osteoartrosis en codo, no, la artrosis es más frecuente en rodilla, cadera, manos, la artrosis en codo, si ustedes encuentran un codo anquilosado por una radiografía, no es primaria, quiere decir que quizá ese paciente está haciendo una enfermedad sistémica, artritis, puede ser artritis reumatoide, ¿ya? artrosis en codo no es lo más frecuente, artrosis en hombro tampoco, ¿ya? artrosis en codo, no, sacroiliitis en artritis reumatoide, la artritis reumatoide no compromete articulaciones sacroiliacas, aquí la respuesta también es no, entonces, ¿qué articulaciones están respetadas? están respetadas las metacarpofalángicas, las interfalángicas distales, las axiales, ¿ya? las metacarpofalángicas están respetadas en artrosis, las interfalángicas distales están respetadas en la artritis reumatoide, no hay artritis reumatoide que comprometa interfalángicas distales, aunque hay una excepción que por ahora no lo van a aprender, ¿ya? pero para ustedes en general eso. ¿qué articulaciones están respetadas? ¿qué enfermedad respeta la zona axial? La artritis reumatoide, ¿sí? Ahora, ¿qué articulaciones están tomadas? ¿existe la artrosis primaria en codo? No, en codo ya les dije, si encuentran anquilosis en codo, artrosis en codo, debe ser una enfermedad secundaria, generalmente puede ser una sistémica, cualquier EDTC, a la cabeza puede ser artritis reumatoide, sacroiliitis en artritis reumatoide, no, porque la artritis reumatoide no compromete sacroiliaca, interfalángicas distales en artritis reumatoide, no, porque la artritis reumatoide respete interfalángicas distales, y en axiales, en la esponiloartritis, axiales, bueno, las esponiloartritis, las artritis, las esponiloartopatías seronegativas, sí compromete las zonas axiales. ¿Qué articulaciones están respetadas? Las metacarpofalángicas en la OA, interfalángicas distales en artritis, hombro y cadera inusual en gota, en gota, generalmente empieza en pie, luego asciende a rodilla, ¿sí? Luego a manos, hombro y cadera muy raro en gota. Y axiales, ¿qué articulaciones están respetadas en las axiales? Digo, ¿qué enfermedades respetan las axiales? Por ejemplo, la artritis reumatoide no compromete su anaxial, aunque existe una excepción que vamos a verlo en clase. Entonces, chicos, este cuadro también es importantísimo. La artritis reumatoide, resumen, compromete pequeñas articulaciones si se dan cuenta o hasta medianas por ser la muñeca. Muñeca, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, respeta interfalángicas distales, como haciéndoles un resumen de lo que ya hemos visto en las dos diapositivas anteriores. En la osteoartrosis, se da, compromete interfalángicas proximales, interfalángicas distales, la primera carpometacarpiana y respeta metacarpofalángicas. En la artritis psoriásica, compromete tres articulaciones pero en línea, tres articulaciones del dedo, la metacarpofalángica, la interfalángica proximal y distal, lo que llamamos dedo en salchicha. Esto es una artritis psoriásica que forma parte de las espondiloartropatías seronegativas, pero en general las espondiloartropatías seronegativas pueden tener dedo en salchicha, pero la que más tiene dedo en salchicha en frecuencia es la artritis psoriásica, las espondiloartropatías seronegativas pueden afectar interfalángicas incluyendo las distales, esto tienen que tener en cuenta, miren, fíjense, la R que CDTC no compromete distales más las espondiloartropatías seronegativas, sí, sí, y en mayor proporción a metacarpofalángicas y es asimétrica a diferencia de las CDTC que son simétricas. Aquí, como les decía, la mano es la carta de presentación de tu paciente, sí, y que están observando aquí, ¿cómo se llaman estos nódulos? Miren, aquí están deformaditos los deditos y hay unos nódulos, los nódulos D, si acá hubiesen estado esos nódulos, es hipertrofia, se llamarían los nódulos D en orden alfabético, primero es la B y luego es la H, ¿ya? Proximal a distal, los nódulos proximales se llaman los nódulos que estuviesen aquí, acá no hay nódulos, pero les comento, ¿no? si estos nódulos de acá estuvieran a nivel proximal, serían los nódulos de Bouchard, pero están a nivel distal, estos distales se llaman los nódulos de Heberden, y esto es característica de qué enfermedad de la artrosis de manos, ¿sí? artrosis, yo tengo muchos colegas que me mandan pacientes porque vieron estas deformaciones, me dicen descartar artritis reumatoide, me lo envían como referencia, y, pero en realidad es una artrosis, entonces chicos, ustedes, a esta temprana que ustedes tienen, pueden hacer un diagnóstico de artrosis y de artritis reumatoide viendo solo las deformaciones, esto definitivamente es una artrosis, más, no es una artritis reumatoide porque fíjense, si fuera artritis reumatoide, la artritis reumatoide respeta las distales, acá no está respetando las interfalángicas distales, se trata de una artrosis de mano. ¿Qué diagnóstico con esta mano que ven acá? Hay varias deformaciones, ¿no? Parecía un cuello de cisne, aquí desviación, aquí un cuello de cisne tenue, aquí desviación cubital al lado cubital, mira, como ráfaga, el cuello de cisne acá, lo vamos a ver en la clase, más bonito, pero acá, mira, pareciera, pareciera a simple pista, pero vamos a verlo mejor en la clase que se ve tridimensional mejor, desviación cubital y acá el dedo en zeta, que solo se da en el pulgar y aquí está hinchado las metacarpofalángicas, ¿qué enfermedad compromete metacarpofalángicas? Muy bien, han contestado ahí, Carlos está ganando, Flavia, también, es artritis reumatoide, Patricia también, ahí no se quedan atrás, todos quieren responder, ¿qué, Leanne? Sí, es una artritis reumatoide, chicos, ya saben, la mano es la carta de presentación de tu paciente, no solo para reumatología, tú ves la mano y quizá vas a ver la mano de una trabajadora, ¿no? la mano de una señorita que solo está de una oficina, ¿no? Entonces, la mano es importante. Entonces, distribución de compromiso articular en las diferentes enfermedades, artritis reumatoide es poliarticular, bilateral, simétrica, extremidades superiores e inferiores, pequeñas y grandes articulaciones, expondiloartropatía seronegativas, que son cinco, ya saben, oligoarticular es oligoarticular, compromete de dos a cuatro articulaciones nada más, unilateral, asimétrico, principalmente de grandes articulaciones, predominantemente de miembros inferiores. Cristales y EDTC no tienen un patrón definido, ¿ya? Pero en la gota ya saben, miembros inferiores, excepto en los cristales por algunas articulaciones que afectan con mayor frecuencia, como ya les dije, ya les dije en la gota, miembros inferiores, primera metatarsofalángica, y en la chondrocalcinosis, que es la pseudogota por CPPD, que afecta más rodillas, pelvis, en la sínfisis pública y muñeca, y lo pueden detectar la chondrocalcinosis. Distribución del compromiso articular, distribución secuencial, la articulación debut en la gota, ¿dónde debuta la gota? Ya lo dijimos, del 50 a 70% de los pacientes, ataque aguda de gota en la primera metatarsofalángica, lo que denominamos podagra. Patrón articular, compromiso articular, patrón de compromiso. Ya, si es aditivo, por ejemplo, empieza en metacarpofalángica, luego suma muñeca, luego codo, luego hombro, luego arrodilla, ¿qué es aditivo? La artritis reumatoide es aditiva. Si es migratorio, como les comenté, ese casito de mi paciente con síndrome de edad o que tuvo una una monartritis migratoria de rodilla, luego tobillo, es pensar en neoplasia, básicamente, neoplasias hematológicas o también neoplasias sólidas. Si es intermitente, aparece, desaparece por periodos, pensar en cristales. Entonces, existen síndromes, como ya le hemos ido viendo, monoartritis aguda, monoartritis crónica, oligoartritis, poliartritis aguda, poliartritis crónica. En la poliartritis crónica hay que ver la simetría simétrica o asimétrica. Y este cuadro también es importantísimo, chicos. Aquí, patrón cero positivo, patrón cero negativo. Lo separan acá, ya es como una columna. El patrón cero positivo son este grupo de enfermedades que son las EDTC, recordando, porque ya lo saben, artritis reumatoide, lupus, esclerosis sistémica, shogren, miopatías inflamatorias, que son estas dos, poli y dermatomiositis, y enfermedad mixta de tejido conectivo. Y de las espondiloartropatías cero negativas, espondilitis anquilosante, artritis regativa, artritis psoriásica, el otro grupo asociado a enfermedad inflamatoria intestinal y la indiferenciada. ¿Sí? Ahora, cada grupo tiene características. Las EDTC dan artritis periférica, dan artritis simétrica, dan compromiso sistémico, tienen fenómenos reino todas, hacen sobreposición con shogren. En cambio, las espondiloartropatías cero negativas hacen compromiso periférico, pero también axial. Tienen una artritis asimétrica, a diferencia de esta otra que es simétrica. ¿Tienen compromiso sistémico? Sí, pero básicamente ocular, como veitis anterior, mucocutáneo también. ¿Ya? ¿Tienen reino? No hay fenómen reino. ¿Tienen sobreposición? Tampoco hay sobreposición. ¿Qué más tienen las EDTC? Por ejemplo, las EDTC no tienen entesitis, no tienen dactilitis, es más frecuente en mujeres que en varones. Tienen factor reumatoide positivo, tienen anapositivo, tienen un marcador inmunológico que es el HLA-DR4 también. ¿Ya? Positivo. Ahora, en las exponerotropatías seronegativas tienen entesitis, sí, tienen dactilitis, sí, es más frecuente en varones. Factor reumatoide y ANA son negativos y el marcador inmunológico es el HLA-B27. Y aquí en chiquito les he puesto y esto creo que lo van a poner en un pósil, salvo lo impriman esto. Esto tienen que aprenderlo de ahora y para la vida porque ustedes están empezando para la residencia. Marcador específico para la artritis anti-CCP. Marcador específico para lupus, anti-SMIT y anti-DNADS. Marcador específico para esclerosis sistémica anti-SSL-70 o topoisomerasa 1, antitopoisomerasa 1 y anticentómetro. Marcador específico para el síndrome es el antirro y el antila. El antirro su otro nombre es SCA y el antila su otro nombre es el SCB. ¿Ya? Ahora, Arianna, sí, dime, Arianna. La artritis sin diferenciada entonces también tiene ANA el factor reumatoide negativo porque está en ese grupo, ¿verdad? Ajá, exacto. Hay una artritis sin diferenciada. En realidad, acá, hacerles por recordar, aquí en el grupo de la CDTC también hay una artritis sin diferenciada. ¿Sí? Que no le he puesto para que no se confundan, pero les voy diciendo, ¿no? Hay una artritis sin diferenciada que puede tener factor reumatoide positivo pero no clasifica para ninguna de estas enfermedades. Y aquí también hay una artritis con patrón axial, o sea, hay compromiso de columna, a diferencia de esta que no hay compromiso de columna, solo hay compromiso inflamatorio de columna, BSG elevado, lumbalgia inflamatoria, pero que no clasifica para ninguna de estas enfermedades. Y también tienen el ANA y el factor reumatoide negativo, pero pertenecen a este grupo. Por ahí podría tener el HLAB el HLAB 27 positivo. ¿Sí? Arianna, respondí tu pregunta. Me cae ese duro, entonces son dos tipos de artritis e indiferencia. Muchas gracias. Sí, eso, sí, eso nada más no lo prendan, solo es un dato adicional para la vida. Cuando no tenemos bien claro el diagnóstico de tu paciente, lo ponemos artritis indiferenciada hasta que en el tiempo, en el seguimiento, se defina por cualquiera de estas. Igual en este grupo. Al inicio, puede que este paciente tenga solo lumbalgia con BCG, por ejemplo, en 50, pero con los meses recién a los 5 años póngase que haga psoriasis. Entonces, ya se definió como una propactía psoriasica. ¿Sí? Y acá lo mismo, en este grupo hay una artritis indiferenciada que por ejemplo tenga factor reumatoide positivo, tiene artritis en mano, pero anticesip negativo no cumple para ninguna de estas enfermedades, imaginemos. ¿Ya? Entonces, esperamos en el tiempo y de pronto hace a los 3 años anemia hemolítica. Le pedimos los anticuerpos nuevamente para lupus, los específicos, porque la de este grupo la que hace anemia hemolítica es el lupus. De pronto se define ya como lupus. ¿Sí? A veces al inicio no se clasifican en ninguno de los grupos. Listo. Avanzamos reumatismos extarticulares. Los reumatismos extarticulares se definen como locales, regionales y generalizados. Los reumatismos extarticulares locales vamos a tener lesión periarticular. Bursa, tendones, la bursa es una bolsa de sinobia. ¿Ya? El tendón, lentesitis, lentesis, decíamos que lentesis es la zona de inserción entre el tendón y el hueso. Lentesis prototipo es la que está en el tendón de esquiles que se une al calcáneo. La fascia, el ligamento, la cápsula. Síndrome de dolor regional, el síndrome miofacial que se puede dar por ejemplo en los glúteos. Atrapamiento neurovascular, síndrome túnel carpeano, túnel del tarso, de la salida torácica también. Es regional o el calcáneo. Y lo que tenemos que investigar aquí, chicos, es qué lesión estructural está comprometida. Si es una bursa, si es un tendón, si es una entesis, si es fascia, si es ligamento, si es cápsula. Además, tenemos que descartar hipermovilidad articular y tenemos que descartar endocrinopatías, diabetes, hipotiroidismo. Los signos para diagnosticar reumatismos estarticulares locales. El signo de Tínel y Fallen son específicos para el síndrome de túnel del carpo. Finkenstein para tendinitis de Kerbain, que den a nivel de la base del pulgar, sí, un poco más, a nivel de la muñeca. Maniobra de NIR para el tendón supraespinoso que queda en el hombro. Maniobra de yergazón para el tendón bicipital que también queda en el hombro. Este es el test de yergazón para ubicar la lesión de la porción larga del bíceps, sí, y en realidad localizamos el hombro, solo sostenemos, no presionamos, pero hacemos rotación externa y cuando hay dolor a este nivel que es donde baja el tendón de la porción larga del bíceps, el test de yergazón es positivo. Y el reumatismo generalizado, ahí tenemos la fibromialgia que hay dolor generalizado por el reumatismo generalizado y el reumatismo psicógeno. Para ello, chicos, yo tengo muchos pacientes con fibromialgia y casi siempre me vienen con ya el rótulo de fibromialgia. Doctora, me acaban de diagnosticar el médico general que tengo fibromialgia, me duele todo el cuerpo. En la primera consulta, no. Para diagnosticar fibromialgia tenemos que excluir, fíjense, excluir toda la CDTC, excluir la polimialgia reumática que está asociada a una vasculitis que es la enfermedad de Horton. Tienes que excluir osteomalacia, yo estoy encontrando osteomalacia muy frecuente, ahora déficit de vitamina D casi en el 80% de mis pacientes que vienen. ¿Por qué? Porque hemos estado confinados, no hemos estado expuestos al sol, la vitamina D se nos ha caído. Sí, tanto así que un familiar cercano a mí también tiene déficit, no ha llegado osteomalacia, pero déficit de vitamina D porque hemos estado no expuestos al sol. Entonces, descartar hipermovilidad también, endocrinopatías, neoplasias, infecciones crónicas. Fíjense, todo lo que tengo que descartar antes de hacer un diagnóstico de fibromialgia. para hacer el diagnóstico de fibromialgia tu paciente debe haber gastado regular porque hay que pedir anticuerpos, varias cositas adicionales. ¿Sí? O con la clínica a veces tú la examinas y dices, no, definitivamente no es fibromialgia. O definitivamente, ves, ya tiene signos de artritis reumatoide. Entonces, el diagnóstico de fibromialgia primaria es de descarte. Entonces, chicos, haciendo un resumen, fíjense, ustedes hacen una buena historia clínica, un buen examen clínico, hallan los signos y síntomas musculoesqueléticos, por ahí averiguan si tiene compromiso sistémico, van a hallar los síndromes y hallando los signos y síntomas musculoesqueléticos van a definir si el compromiso es articular o extarticular. En el compromiso extarticular van a ver si es local, regional o generalizado. Ahora, en el compromiso articular tienen que ver si es monoarticular o ligoarticular o poliarticular. Seguida, que si es monoarticular, si es aguda o es crónica. Si es aguda se van por una artritis séptica, si es crónica también puede ser una artritis séptica por tuberculose más crónica o brusela y aquí en la poliartritis aguda puede ser virales, bacterias y en la crónica tienen que verificar en la poliartritis crónica si es simétrica, simétrica y ahí en las simétricas buscar la CDTC las vasculitis, ¿sí? Entonces así van haciendo su cuadro. Y lo más importante, chicos, tienen que descartar los Mimakers, los grandes imitadores, sí o sí. Tienen que descartar neoplasias, leucemias, linfomas, tumores sólidos, infecciones, las grandes imitadoras, brusela, tuberculosis, VIH, hepatitis C, cristales, la gota, la pseudogota, imita bastante la artritis reumatoide. Las drogas, hay que preguntar qué drogas ha consumido anteriormente, porque puede hacer un lupus like y otras como la tromboembolia pulmonar, que también es una gran imitadora. Entonces, hay que tener en cuenta bastante el cuadro clínico y los anticuerpos, las pruebas de laboratorio positivo, el reumatoide, la ANELANCA, pero si ustedes encuentran un laboratorio aislado, positivo, no tiene importancia, ¿sí? O lo que van a hacer es monitorizar en el tiempo. Entonces, nunca se olviden pensar en las grandes imitadoras, el embolismo pulmonar, ¿sí? La endocarditis bacteriana subaguda también es gran imitadora, neoplasia, tuberculosis, sospechar de reacción alérgica por drogas. El seguimiento es importante, como les digo, a veces al inicio tú puedes decir es una artritis reumatoide porque tiene factor reumatoide positivo, tiene poliartritis y no hace anemia y de pronto a los tres años hace anemia bolítica o a los tres años hace compromiso vascular, que diga, compromiso neurológico. Entonces, siempre es importante el seguimiento en estos pacientes. Y lo que es importante también, si tú sospechas una enfermedad reumatológica, hay que enviarlo al reumatólogo lo más oportunamente posible porque podemos estar salvándole algún órgano, algo importante. Hace poco, en noviembre, bueno, no tan poco, en noviembre, un colega que está en el serú me manda a su mamá porque tenía artritis reumatoide y doctor, revíselo porque estaba con falta de fuerza y de pronto era una paciente con artritis reumatoide establecida crónica, ya, con deformaciones, pero con el pie caído. Estaba haciendo una vasculitis reumatoide, una mononeuritis múltiple con pie caído, pero secundaria a una artritis reumatoide activa. Entonces, es importante diagnosticarla a tiempo. Ella tenía tres meses de evolución, pero inmediatamente lo hospitalicé, colocamos los pulsos de metilprenisolona, luego ciclofofamida, ahorita está, y este mes es su sexto pulso, me parece, o el siguiente mes, y ya ha mejorado, está en terapia y camina, ¿sí? Está caminando la paciente porque pudo haber perdido esa pierna, ¿no? Entonces, todo a tiempo, chicos. Entonces, la clase del día de hoy ha terminado, ¿sí? Aquí nada más ven esta imagen derecha, chicos, como para empezar su clase de este mes, la especialidad de este mes, reumatología, y ven aquí un cuadro muy hermoso, ¿sí? ¿Y quién lo pintó? Renoir, Jean-Pierre Renoir, ¿sí? Que es este personaje aquí a la izquierda que es un pintor del impresionismo, un pintor francés, que ustedes ven la mano, aquí la manito encogidita, esta otra mano, ¿qué mano es? ¿Quién puede eliminar qué diagnóstico es? Como les digo siempre, la mano es la carta de presentación de tu paciente. ¿Qué creen que sea? Muy bien. Muy bien, chicos. Julio, Carlos, todos, Arianna, Carlos. no es la mano de cisne, es el cuello de cisne, ¿sí? El dedo en zeta, ¿ya? Entonces, un paciente con artritis reumatoide, es un pintor del impresionismo muy famoso, Renoir, que en las épocas que él estaba con artritis activa, en esa época no existía metrotexate, así que solo, es más, creo que ni recibió corticoides, se formó, y en esa época ustedes, ¿qué creen que hizo? A pesar del dolor, como él amaba pintar, no fue impedimento ese dolor, ese deformación para hacer lo que le gusta, y lo mismo ustedes, no va a ser impedimento de nada para que sigan estudiando y terminen. Entonces, agarró, se puso el pincel y se lo amarró a la mano, y así amarrado pintaba estas maravillas, justo en la época activa de su enfermedad pintó más de 100 cuadros, muy hermosos. Ahora les presento este cuadro en flores de, son crisantemos en tendencias de naranja, pero hay otras también, medias violáceas, medias azuladas, también, las lilas que también ha pintado. Sí, entonces chicos, acabamos la clase del día de hoy, van a seguir estudiando clase a clase, día a día, el curso es muy hermoso, es bastante clínica, vean todas las fotos que les presentemos, los casos clínicos, y yo creo que con eso van a estar bien para el examen y para la vida, porque son enfermedades que ustedes, como su vida de médicos, les van a venir muchos pacientes preguntando si es que no van a ser reumatólogos, por lo menos para que nos deriven a tiempo y poderles dejar por lo menos con, evitando esta discapacidad que ya tienen los pacientes, podemos llegar a tiempo y evitar las discapacidades que pueden tener. Si chicos, hemos terminado la clase, nos vemos, creo que conmigo pasado mañana, ¿sí? Listo chicos, cuídense a seguir estudiando, almuerzo rico, disfruten su almuerzo también y nos vemos pronto, ¿sí? Cualquier cosa chicos, ya saben, tienen mi teléfono, me escriben si tienen alguna duda, ¿sí? Gustosamente les voy a atender, obviamente cuando estoy en atenciones no contesto pero apenas yo me desocupo les repondo a veces en la nochecita, ¿ya? Listo chicos, cuídense mucho, un abrazo, a seguir estudiando, han empezado con buena energía, los veo muy activos y los felicito por eso, ¿sí? Cuídense chicos, hasta luego, buenas tardes. Gracias a ustedes por estar atentos, eso es nuestra mayor recompensa, cuídense, cuídense, más preguntas es mejor, sigan preguntando. Gracias.